Toda fortaleza, entre los problemas se puede encontrar Cuando no hay amigos, estás afligido y no quieres cantar Existe una fuente, para todo aquel que quiera y tomar Son los pastos verdes, que Dios ha provisto para descansar Toma el regalo, es la esperanza, para hallar la paz En medio de todo, podemos vivir en plena libertad Un manto de alegría, por la oración en ti reposará Levanta tu rostro, unge tu cabeza y empieza a cantar Introduce tu vida en el río, que te haga subir al cielo hasta volar Sublime oración No podré vivir sin acercarme a ti No podré cantar sin platicar Todo lo que quiero, sé que yo lo tengo cuando hay Sublime oración Toma el regalo, es la esperanza, para hallar la paz En medio de todo, podemos vivir en plena libertad Un manto de alegría, por la oración en ti reposará Levanta tu rostro, unge tu cabeza y empieza a cantar Y traduce tu vida en el río, que te haga subir al cielo hasta volar Sublime oración Sublime oración No podré vivir sin acercarme a ti No podré vivir sin acercarme a ti No podré cantar sin platicar Todo lo que quiero, sé que yo lo tengo cuando hay Sublime oración No podré vivir sin acercarme a ti No podré vivir sin acercarme a ti Y no podré cantar sin platicar No podré vivir sin acercarme a ti No podré vivir sin acercarme a ti No podré vivir sin acercarme a ti Que tú no conoces No podré vivir sin acercarme a ti No podré vivir sin acercarme a ti No podré cantar sin platicar Todo lo que quiero, sé que yo lo tengo cuando vas No puedo repitar sin acercar a ti Señor No puedo cantar sin platicar Todo lo que quiero, sé que yo lo tengo cuando vas Sublime oración Sublime oración Sublime oración Sublime oración